Hola que tal, soy de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para darles el reporte de la primera media hora en realidad Ya que no vi que era en realidad media hora y no una hora De la Copa KC, la segunda fase de la Copa KC Para ver cuáles son los mejores decks Y bueno, ¿por qué es muy importante esta primera media hora? Porque la mayoría de las personas están jugando La mayoría están mostrando sus mejores decks desde un principio para tener todo Y también porque aún no cambian de duelistas Entonces aquí los duelistas que vemos son los duelistas que están usando Por ejemplo, yo estoy usando a Rex, ahí me aparece Rex porque aún no lo he cambiado Entonces la mayoría tienen a los duelistas que estaban usando en ese momento Ya que es la primera media hora, entonces casi nadie ha cambiado de duelistas Y siguen jugando, siguen jugando y siguen jugando Entonces es la mejor forma de ver qué decks son los mejores en esta Copa KC Así que como vemos aquí al principio, varios ya tienen 7000 puntos Vamos con media hora, wow Los primeros 3 rangos son 2 Rex y una Thea Los 2 Rex pues ya sabemos que son los Dinos, los decks Dinos La Thea no sabría decirles, lo más seguro es que sea un Gladiador Pero también puede ser un Deck de Burn, un Deck Cancer Entonces pues ahí puede ser cualquiera Pero vámonos mejor a las clasificaciones de cada uno de los lugares América del Norte, si se fijan son unos hermanos Paradoja Entonces probablemente sea uno de los nuevos Deck Burn que tienen a los Zangan Con la degradación de 3 estrellas Y bueno, este Deck no es tan visto Pero si quieren ver un ejemplo de este Deck Mi compañero Brian sacó un Deck Un Deck de estos, de hecho lo sacó prácticamente desde que nerfearon la habilidad Y a él se le ocurrió el Deck Entonces estaré dejando el link de su video en la descripción de este video Para que lo vayan a ver Y digan que vayan de mi parte Y bueno, luego tenemos un Matic No tengo ni idea de qué es lo que puede hacer ese Matic Ustedes díganme en los comentarios qué opinan Cuál creen que sea el Deck de ese Matic Pero bueno, esos son los primeros De hecho si se fijan, los primeritos nada más ganan por unos cuantitos puntitos Entonces no hay tanta diferencia Pero aquí les muestro todos los demás Muchos son Pegasus Quiere decir que están usando lectura mental Así que sí Luego nos pasamos a América Latina Que es donde estamos nosotros, por supuesto Y la mayoría está usando a Rex Ajá Muy bien Este Sí, al parecer Hay muchos Rex en América Latina Yo también estoy usando a Rex De hecho ya llevo 7000 Pero bueno, esto es de la primera hora Los primeros 50 minutos agarré 7000 Entonces básicamente voy a la mitad de lo que la mayoría estaba Pero tenemos a un Bakura Ni idea de qué sea su Deck Muy posiblemente sea algo con reiniciar O balance y simplemente está usando Bakura La verdad no creo que esté usando unas habilidades únicas de Bakura Porque en sí no hay ninguna habilidad tan poderosa de Bakura Como para estar hasta el tope Simplemente pienso que está usando o reiniciar O equilibrio o algo así Luego nos vamos a Europa Igual Otro Bakura Otro Bakura Pegasus Los hermanos Paraloja Este estoy seguro que es una Zafira Porque generalmente no sé por qué la gente agarró a Aster Con seguridad de equilibrio para las Zafiras Ni idea Igual también para los gladiadores También Supongo que es porque es un personaje que nunca se usa Entonces la mayoría lo está usando Pero bueno Luego de eso tenemos Japón También los primeros lugares son Rex Entonces estamos viendo una dominación de Rex Luego tenemos a la Teac Por supuesto que lo habíamos visto antes Y otros dolistas random Pero bueno Aquí yo creo que la Mai Debe de ser con la estrategia de broma Con Las Quimeras Además si ves que sea El deck de Quimeras Con Puño de Fuego Así que Ahí tenganlo en cuenta Otro deck Que puede ser muy poderoso Luego está Corea También tenemos varios Rex Varios Rex Tenemos en Corea Y también tenemos Un Bakura Están pasando muchas Bakuras De hecho se me hace raro Ustedes díganme Si creen que también es Una habilidad como reiniciar O equilibrio O si realmente hay un deck Con Bakura Que sea muy bueno Tal vez haya un deck Cancer Que es Ahorita está de moda Y que yo no tenga En cuenta Ustedes díganme en los comentarios Y por último tenemos Hacia Oriental Bueno No podemos ver quién sea Pero los demás ya son Kaiba Kaiba Y hay varias Mai También Eso quiere decir Que también puede ser Estar Teje de broma Con Las Quimeras Así que sí Parece ser que los Dominantes Son Los Rex Luego hay varias Mai Y luego Varios Peloncitos Entonces Sí Yo creo que Los mejores decks Bueno yo creo que El deck más barato Es el de Rex El que ya había mostrado Y parece ser que es uno De los que está dominando Obviamente Después de un tiempo Se van a ir separando Más las cosas Algunas personas No van a ir a poder jugar Todo el tiempo Otras sí Luego los mejores decks Pues se van a Separar más De los que son más Mediocres O los que son más Estándares Y pues los mejores Se van a brillar Obviamente Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Qué es lo que opinan Yo por mi parte Dejaré Mi video de Rex También en la descripción Del video Y también estará apareciendo En la parte derecha Espero de la pantalla En este momento Por si lo quieren ver Ya que es de los decks Más baratos Y que si está viendo Demasiado En la copa A parecer Si es de los mejores Y bueno También nada más Para mostrarles Mi porcentaje De victoria Ha sido 88.89% Gracias al deck De dinosaurios Al deck Que mostré Simplemente Les muestro esto Nada más He perdido una vez No me acuerdo Contra qué deck fue Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si todavía les gustó Puede que algunos compañeros También les guste Nos vemos en la próxima Bye